Llevar a nuestros potenciales clientes a un sitio web seguro donde pueda ver nuestros productos o servicios de manera ordenada y proveerle de datos para su decisión es fundamental para crear ventas online. Ahí es donde entran en juego las landing pages ya que nos permiten mejorar la atención al cliente y por ende aumentar las ventas. Por eso hoy quiero explicarte que son las landing pages y como utilizarlas para tu negocio. Y si te interesan estos temas o necesitas una página web para tu negocio no te olvides de visitarnos en www.emprendersimple.com.ar Ahora si vamos con el tema del día. En América Latina tenemos la loca idea que solo a través de las redes sociales, de los posts, de los blogs y del posicionamiento SEO vamos a captar clientes y que esa debe ser nuestra única estrategia de marketing digital. Y nada más alejado de la realidad porque ¿de qué sirve tener muchos suscriptores si ninguno de esos suscriptores te compran al menos uno de tus productos o adquieren uno de tus servicios? Por eso hoy quiero que entiendas la finalidad de las landing pages y para qué te van a ayudar en tu negocio. Pero antes, ¿qué es una conversión? Hay que empezar a definir ciertos términos para luego caer de lleno en las páginas de aterrizaje o landing page. La definición más genérica del término es el hecho de hacer que la persona que está en tu sitio web realice una determinada acción que tenga un valor medible para tu negocio. Básicamente hay dos tipos de conversiones posibles en tu sitio web. Directa, cuando el visitante del sitio web responde a una oferta de producto o servicio y toma la decisión en concreto de dirigirse al carrito de compra. Por ejemplo, tenés una tienda e-commerce donde vendés un determinado producto, supongamos medallitas de gato, y la persona compra esa medallita y paga directamente. También tenemos el tipo de conversiones indirectas, que es cuando el visitante provee alguna información personal, como por ejemplo nombre, email, teléfono o la dirección de su empresa, lo que sea, a cambio de una oferta de contenido o servicio gratuito. Este tipo de conversión es mucho más suave, por decirlo de alguna forma, y a pesar de no generar resultados inmediatos, sirve para retener a aquellas personas que aún no están listas para comprar, pero que pueden convertirse en clientes más adelante. Es ideal para construir una buena base de datos y de contactos. Y entonces, ¿qué son las landing pages y cómo afectan en todo este circuito? Las páginas de aterrizaje, o también conocidas como landing pages, son páginas creadas para tu sitio web con el objetivo bien definido de producir una conversión para tu negocio. Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que tiene una homepage de una web oficial. ¿Por qué? Porque lo que se busca no es distraer al posible cliente, sino lograr una conversión que realice una acción. ¿Por qué las páginas de aterrizaje son tan importantes? La respuesta es muy simple, porque dan resultados. Una métrica importante de cualquier sitio web es la tasa de conversión. Matemáticamente es algo bastante complejo, pero en realidad no es otra cosa que ver la cantidad de visitas que tenemos en la página, y de esas visitas, cuántas personas son las que realmente terminan realizando la acción. Es decir, de 100 personas que entraron a ver nuestra página web, cuántas de esas hicieron clic e activaron la landing page o realizaron una acción determinada. Con estos datos, con este aprendizaje, nosotros obtenemos información sobre nuestros clientes. Las páginas de aterrizaje, bien hechas, permiten que se tengan una buena tasa de conversión y mejoran los resultados de un sitio web normal. ¿Por qué? Porque estamos guiando al cliente a realizar una acción, que por lo general en una web normal no se realiza este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque damos prioridad a la parte estética, a la parte de ofrecer todos los productos. Si vos entras a una página principal de cualquier empresa, siempre hay varios productos. En cambio, en la landing page está algo mucho más específico, que va encaminado hacia una acción determinada. Por ejemplo, imagina que estás gastando determinada cantidad de dinero con anuncios de Google Ads. Por ejemplo, cada 100 visitantes con tu anuncio, uno solo hace un clic, es decir, tuviste un 1% de conversión. Ahora, imagina, con una buena página de aterrizaje bien optimizada, vos vas a pasar de tener una conversión a tener 3 conversiones, a tener 6 o 10 conversiones. ¿Por qué? Porque generalmente las páginas web no están enfocadas a este tipo de cosas, sino que están enfocadas a mostrar todos los productos. En cambio, la landing, al ser más específica, aumenta el porcentaje de conversión. Generalmente lo duplica o lo triplica fácilmente a lo que ofrece una web normal. Esto significa dos cosas. Por un lado, tenemos un incremento de la tasa de conversión y por otro lado, un incremento de nuestras ventas. Porque, ojo, muchas de esas conversiones van a terminar siendo ventas. Porque puede ser que la conversión no sea una venta directa, es decir, nosotros dijimos que había dos tipos de conversiones, las directas y las indirectas. Por ahí, estamos por el lado de las conversiones indirectas. Entonces, de 100 personas, 3, 6 o 10 nos hicieron click, nos brindaron su información y ahora tenemos que concretar la venta. Que generalmente este es el camino más usado. ¿Por qué? Porque también este tipo de estrategias aumentan las conversiones. Ya que las personas muchas veces están indecisas y prefieren que alguien los contacte para concretar la venta. Saber hacer y optimizar las páginas de conversión, es decir, las landing page, es muy importante y puede incrementar mucho las ventas a corto plazo. Y cómo se hace una web de aterrizaje perfecta, una web de aterrizaje optimizada, una buena landing page. A continuación te voy a tirar algunos tips importantes para que tengas en cuenta a la hora de crear esa landing page. Y ojo, la landing page no tiene que ser nuestra página principal. Nuestra página principal tiene que seguir siendo el sitio web. Esto es muy importante, pero cuando hacemos campañas publicitarias, cuando publicamos un post, cuando publicamos algo en nuestras redes sociales, tiene que haber un vínculo a una página de aterrizaje y no a nuestra página web directa. Vamos a ver algunos tips. Por ejemplo, el título y el subtítulo. El título y el subtítulo de la landing page normalmente son los ítems más vistos de la página. Por lo menos cuatro veces más que cualquier parte del otro contenido. Eso significa que estos elementos deben transmitir de manera clara y directa la propuesta de valor de su oferta. De forma que cuando un visitante llega a la página piense, ¡Qué buena oferta! La quiero comprar o lo quiero adquirir o me quiero suscribir. Otra cuestión importante de la landing page es el formulario. Es muy común en las landing page o las páginas de aterrizaje la presencia de un formulario, pero este tiene que ser lo más corto posible y tenemos que pedirle la menor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque las personas no quieren perder mucho tiempo cargando datos y mostrándose información. Quieren que alguien los contacte de forma inmediata. Por lo que pidiendo un mail, un número de teléfono o que dejen un comentario es más que suficiente para poder concretar esa conversión. Y por último, una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta son las imágenes y los videos. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la gente en la actualidad no quiere leer. No quiere que exista demasiado contenido escrito. Por lo que con un título, un subtítulo y un párrafo de no más de 200 o 300 caracteres como para que la persona vea alguna cierta explicación, es más que suficiente. Y tenemos que sí o sí incluir una imagen explicativa o un video donde hablemos sobre el tema o le demos una explicación corta, tampoco hagamos un video de 50 minutos sobre el tema, sino que algo que vaya directo al grano y que la persona en 1, 2 o 3 minutos pueda definir si hacer o no el envío de la información o, en su defecto, realizar la compra. Entonces, a modo de resumen podemos decir que nuestra landing page tiene que estar enfocada a lograr conversiones. Estas conversiones pueden ser directas, es decir, que compran el producto, o indirectas, es decir, que dejan información. Esta última es la que mejor funciona para captar a aquellos clientes que todavía están un poco indecisos. A la hora de diseñar nuestra landing page tenemos que tener muy en cuenta el título, el subtítulo, que sean llamativos, un formulario que sea corto e incluir una imagen o un video que explique qué es lo que queremos que la persona haga, o que dé una explicación sobre el producto, o que incentive a la persona a realizar un determinado tipo de acción, que puede ser comprar o llenar el formulario. Ahora, te toca a vos, contame si tenés una página web, si usás las landing page, si tenés una web personal, y si no tenés todavía una, visitanos en www.emprendersimple.com.ar Nosotros ahí te vamos a diseñar una página web o para tu negocio, o una página web para vos personal, y si sos un profesional, también tenemos una web personalizada. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de activar la campanita. También visitanos en www.emprendermás.com, donde tenemos un conjunto de herramientas que te van a permitir ser un mejor inversor. Entre ellas, nuestro curso de bolsa para principiantes totalmente online. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!